Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevas imágenes sobre Assassin's Creed 4 Black Flag y bueno, básicamente pues se han sido mostradas en la Comic Con de San Diego y bueno, la salís viendo en la misma pantalla las diferentes imágenes que tenemos aquí veis a Edward Kenway cazando una ballena en su super vieja barca, super pequeña bueno, ya sabéis que habrá presencia animal en el agua, tanto como tiburones, como ballenas y tal y que básicamente pues tendremos peleas contra ellos así que bueno, veremos a ver como son y que diferentes cosas podemos hacer bueno, estamos viendo también un arte del juego, pequeños dibujos en la que también vemos que habrán zonas de submarinismo y tal con lo cual bueno, vamos a tener bastante exploración en lo que es el juego como ya sabíamos yo la verdad espero que el juego valga la pena y que la historia sea buena porque realmente es lo que da falta a Assassin's Creed yo no creo que le haga falta tener que salir uno cada año sino que hagan una historia buena y un juego bueno porque si no los fans al final poco a poco se van a ir desapareciendo por decirlo de alguna manera, ya son muchas entregas y creo que lanzar el 4 es demasiado pronto veremos a ver si lo justifican con un juego medianamente bueno o excelente y no nos tenemos que lamentar nadie pero bueno, a mi la verdad es que quizás en un principio ver que era una precuela del 3 sí que me decepciona un poco yo quería personajes nuevos ya sé que tiene personajes nuevos pero quería un juego totalmente nuevo, diferente en otro lugar en otra época no tan cercana al 3 quizás bueno, aquí estamos viendo un ataque de un tiburón no sabemos cómo será más o menos pero bueno, no sabemos si ellos te atacarán a ti o tú les atacarás a ellos o podemos hacer ambas cosas pero bueno, suena y parece bastante interesante otra de las cosas que se han añadido también son básicamente, bueno, añadido no ya sabíamos, bueno, ya teníamos en el 3 luchas en los barcos pero básicamente esta vez, bueno, batallas navales mejor dicho pero bueno, esta vez parece ser que se han añadido diferentes cosas y diferentes aspectos que lo hacen todo un poco más difícil más dificultoso y que tengan bastante más estrategia luego a continuación veréis unas imágenes que muestran que según qué posición nos pongamos o qué cosas hagamos pues tendremos un ataque o otro que nos beneficiará en ciertos momentos y en ciertos lugares, ¿no? aquí estáis viendo la primera imagen que os decía, ¿no? nos pone una especie de papelito en qué parte tenemos que estar dónde tenemos que dar ese tiro y ese tipo de cosas para salir de ciertas situaciones, ¿no? o por ejemplo, pues también tirar barriles explosivos bueno, diferentes cosas, ¿no? que parece ser que nos ayudarán bastante lo que es nuestro camino por el mar, ¿no? que será uno de los puntos más destacables quizás, ¿no? en el que básicamente, pues, más repercusión tendrá dentro del juego seguramente, ¿no? ya que vamos con barba negra y probablemente, pues, tenga más repercusión quizás en el 3, lo que es el mar bueno, aquí estáis viendo también los diferentes ataques como digo, las diferentes cosas que podemos hacer y tal y bueno, nada más, chavales espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao ¡Gracias! ¡Gracias!